que bien te lo vas a pasar vamos a ver Serguéi Serguéi esta es racional fácil, vale primero, si el grado es número 2, es mayor que el denominador hay que dividir, pero esta facilita, bueno, hay que dividir y esto lo que hay que hacer es factorizar el denominador y si tiene raíces simples, como es el caso hay que expresar esto de alguna manera, como sea posible con tantos factores como tengas denominado, tiene 2 yo te voy a sacar a de 3 esto de alguna manera se tiene que poder expresar así, vale a ti te queda para esto 4 meses y caramelo caramelo mi bolsa me lo han robado ¿como? es que yo le llamo bolsa ¿algun problema? ¿algun problema? no, no ¿dónde está? ah, mira, está, ¿no? ah, no, está está aquí, tío bueno entonces esto hay que expresarlo lo que hay que hacer es mínimo con un múltiplo de los denominadores que es x por x más 1 entonces si tú metes aquí esto lo voy a hacer una vena más porque se supone que a nuestro nivel es obvio para que tenga el mismo denominador que es x por x más 1 aquí tengo que meter x más 1 y aquí tengo que meter x ¿correcto? entonces me quedo con el numerador y me queda esto y ahora para sacar las raíces lo que hago es sustituir por las raíces del denominador para sacar a y b, perdón pongo que x vale 0 y que x vale menos 1 y sustituyo 0 menos 2 menos 2 a por 0 más 1, a más b por 0, 0 y aquí en menos 1 es menos 3 igual a menos 1 más 1 es 0 por a es 0 y b por menos 1 es menos b ¿vale? entonces a es menos 2 y b es 3 con lo cual me queda esta integral a que es menos 2 partido x más la integral de la suma la puedo separar b que vale 3 partido x más 1 y estas integrales son inmediatas porque el menos 2 lo puedo sacar y la integral de 1 partido x es logaritmo neperiano de x y la otra es x más 1 ¿está aquí bien, no? esta es la fácil la otra cuando tiene raíces múltiples ¿qué hacemos? me encanta el ejercicio resuelto dice operando ¿qué? y tras un laborioso proceso hombre, hace esta vez es que no quiero que tenga 4 no quiero que tenga 4 yo quiero que tenga 3 esto venga o tú me digas tenemos que derivar ah, yo toco matemáticas está tocado pues nosotros hacemos un día física otro matemática ¿está con matemáticas? no, vamos a hacer, vamos a hacer te vas a hinchar borrar Geray Geray mañana tiene su señoría algo más importante que hacer que estudiar digo pregúntale ¿y él no está? ¿cómo? que él no está ¿cómo? que él no está ahí digo he dicho israelí para que tú no me entiendes ¿vale? y mañana tengo que estudiar ¿cuándo? más importante que estudiar es que tienes que venir a las 10 ¿y por la tarde también? y por la tarde también ¿a las 8 o no? sí, claro no me estoy riendo ¿eh? que no me estoy riendo ¿y por la mañana a las 10? no, por la mañana a las 10 estoy de venir a las 8, oye yo te abro bueno cuando tiene raíces de exponente 2 exponente 3 hay que poner una letrita para cada raíz me explico hay que poner una letrita para la X y otra letrita para la X cuadrada y fuera X cuba hay que poner C partido de X cuba ¿vale? ¿por qué? así es el método no me preguntes por qué que es porque te quiero esto es lo mismo entonces esto sería si te fijas aquí me falta un X y un 1 menos X ¿vale? aquí me falta un 1 menos X ¿por qué es la X y la X y la X es B? porque porque tiene 2 porque tiene 2 estas son las raíces múltiples hay que poner un término para cada un sumando para cada una X, X cuadrado si fuera X cubo pero vamos X cubo no te van a poner C partido de X cubo y así hasta llegar al mayor X cuadrado y fuera 1 menos X al cuadrado 1 menos X y 1 menos X al cuadrado y aquí me faltan esto ¿vale? ¿y ahora qué pasa? que sí que cojo las dos raíces pero tengo 3 incógnitas entonces me falta un número elijo un número al azar por ejemplo el 2 que me va a dar lo mismo cojar 2 o cojar que sea y ahora opero 1 igual a esto me va a quedar 0 porque es 0 esto me va a quedar 0 y me va a quedar B B vale 1 si X vale 1 esto me va a quedar 0 esto me va a quedar 0 y me va a quedar C ¿vale? y si X vale 2 me va a quedar 2A más menos B 1 menos 2 menos 1 menos B más 4C perdón, perdón no operar bien esto si X vale 2 queda 2 menos 1 esto sería menos 2 menos B más 4C entonces aquí ya puedo sacar con tobo A sería 1 igual a menos 2A menos 1 más 4 sería menos 3 ¿no? sería espérate menos 2 no, sería 1 pero casualmente le da todo 1 que bonito que divertito entonces esta integral realmente te queda una integral muy facilita no me diga borro borro te queda esta integral porque todo vale 1 integral de 1 partido de X más integral de 1 partido de X cuadrado más integral de 1 partido de X cuadrado más integral de 1 partido de 1 menos X la integral de 1 partido de X logaritmo neperiano de X recuerda siempre ponerlo absoluto la integral de 1 partido de X cuadrado la voy a hacer porque mucha gente se vuelve loca sería X elevado a menos 2 ¿vale? y la integral sería se le sumaba 1 o se le restaba 1 abajo o sea que es menos 1 partido de X fíjate que aquí no siempre sale logaritmo neperiano y aquí ojo cuidado que sería logaritmo neperiano de 1 menos X con un menos porque hay que meter la integral de esto que es menos 1 pimpam pimpam dame algo